Ahora, tan solo cerremos nuestros ojos. Piensen en Jehová. Ninguno era digno, nadie podía hacerlo sino Él. Y Él bajó y llegó a ser un bebé. Él llegó a ser un adolescente, Él llegó a ser un carpintero, un trabajador, Él llegó a ser un cordero, Él llegó a ser un sacrificio. Él se levantó triunfante, Jehová. Y así como Moisés sacó la mano de su seno en su corazón, Dios sacó la mano de su seno, su secreto, su hijo que fue herido con la enfermedad del pecado. Incurable. Y la volvió a meter en el seno, y la sacó y la extendió a ustedes y a mí. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mírenlo a él ahora. Y de su agonía, de su sangre redentora, que arrepentido me entregué y triunfo alcancé. Victoria en Cristo, mi salvador por siglos. Él me buscó y me salvó con precios inigual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó, me triunfó bajo su retención. Oí como él sanaba, con su poder limpiaba. Como hizo algo andar tan bien, y al cielo ver la luz. Dame Jesús mi vida, ven y sana mi alma herida. Y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Victoria en Cristo, mi salvador por siglos. Él me buscó y me salvó con precios inigual. De a vos sin conocerle, con todo quiero amarle. De coronó, de triunfó bajo su retención. Oí de una canción que me alistó, venció. Allí las calles de oro son, y el mar es de cristal. Hay ángeles cantando y santos alabando. Y allí yo cantaré el cántico triunfal. Victoria en Cristo, mi salvador por siglos. Me salvó y me salvó con precios inigual. De a vos sin conocerle, con todo quiero amarle. De coronó, de triunfó bajo su retención. Oí la antigua historia. Oh, salvador de gloria. Oh, vive del calvario Dios por redimirme a mí. Oh, y de su agonía, de su sangre redentora. que arrepentido me entregué y triunfo alcancé. Victoria es Cristo, mi Salvador por siglos, Él me buscó y me salvó con precios inigual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle, me coronó, me triunfó bajo su retención. Oí como Él sanaba, con su poder limpiaba, como hizo algo andar tan bien, y al cielo ver la luz. Dame Jesús mi vida, ven y sana mi alma herida, y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Victoria es Cristo, mi... Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén. 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 Amén.